Mierda, no puede ser. Ay, mi madre. Ay, este es ridículo. Hola. Guau, ¿y tú? ¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo? A mí, a mí me va súper bien, feliz. ¿Y qué le importa a este tipo? ¿Cómo me va a mí? Un hipócrita estúpido. ¿Y a ti? Súper bien, a mí no me puede estar yendo mejor a lo mismo. Y me está llevando el diablo. Y yo vi que tú tienes una noviecita, ¿y cómo le va? ¿Y más fea que...? Sí, ella, mira, la amo muchísimo, tenemos como tres años. Guau, otra ridícula, igual que tú, y se ve que no tiene nada en el caco, es insípida. ¿Y tú? ¿Encontraste a alguien? Sí, yo tengo un enamoradito por ahí, ¿tú sabes? Oh, guau, interesante, como que ya yo no lo sabía. ¿Qué? Mira eso, que yo no lo sabía, guau. Estúpido. Yo te deseo lo mejor, ser marido. O sea, a pesar de todo, yo te quiero ver bien y feliz. Ojalá, echando gasolina aprenda un gare, coño. Qué bueno, de verdad, yo quiero verte feliz, Cristian. Ojalá te quede cojo por siempre. Fue un placer encontrarte aquí hoy, de verdad. Pero ya vete, Dios mío. Ay, no, el placer fue mío, cuídate mucho. Buen, ridículo, y sigue con el mismo grajo. Bueno, pues... Ay, por fin, estúpido.